Muy buenos días a todas y todos los presentes, estimado presidente, compañero Luis Ignacio Lula da Silva, a las ministras Luciana Santos y Aysén Echeverría, a todos los ministros presentes, autoridades de Estado, al comandante en jefe de la FACH. Me alegra muchísimo estar aquí en Cerrillo, en el futuro Centro Espacial Nacional de nuestro país. De verdad, me da orgullo. Para participar de la firma de este importante acuerdo entre Chile y Brasil, para cooperar en actividades espaciales para fines pacíficos. Y sobre todo me alegra estar con el futuro de Chile, con estudiantes, entiendo que es de Liceos del Bosque y Estación Central, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿De dónde más? Ah, de varios. ¿De Rengo? Cerrillos también. ¿Quién? ¿Quinta Normal? ¿Quinta Normal? Perfecto. ¿El Benjamín Franklin? Muy bien. Estuve hace poquito en el Benjamín Franklin, en el liceo. ¿Cómo estamos mejorando ahí la...? ¿Sí? Les prometimos un liceo industrial de Quinta Normal, en donde estuvimos conversando con los estudiantes y nos comprometimos a mejorar las condiciones del liceo, en particular lo que se refiere a las prácticas técnicas. Con Brasil tenemos acuerdos para la cooperación científica, técnica y tecnológica desde los años 90, pero en los años 90, ¿nos hubiésemos imaginado dónde estamos hoy día? Yo les pregunto a todos los presentes y en particular a los estudiantes de los liceos hoy día, ¿dónde se imaginan que estaremos en 20, en 30 años más? ¿Dónde ustedes van a estar seguramente en la madurez de su vida? ¿Estaremos quizás, ya habremos llegado con seres humanos a otros planetas? ¿Cuál será el avance de la crisis climática? ¿Cómo estarán las condiciones del clima en nuestro país, en América Latina? ¿Cuáles serán las condiciones científicas? ¿Cuál va a haber sido el desarrollo de la inteligencia artificial? Y es que el desarrollo de la tecnología ha sido tan exponencial en las últimas décadas que no alcanzamos a dimensionarlo. El otro día leía en un libro algo que me hizo mucho sentido. Si un campesino de Europa se hubiese quedado dormido en el año 1000 y despertara en el año 1500, el mundo le hubiese parecido más o menos igual. Sin embargo, si un campesino se hubiese quedado dormido en el año 1500 y despertara en el año 2000, no sabría en qué lugar está. Seguramente, si hoy día alguno de nosotros se queda dormido y despierta en 50 años más, no seríamos capaces de reconocer el planeta en el que despertáramos. Y esto tiene que ver con la velocidad de los cambios y lo que estamos haciendo hoy día tiene que ver justamente con eso. Poner al día a Chile en conjunto con un socio estratégico como es Brasil para entrar en esa velocidad de los cambios. Con este memorándum buscamos profundizar nuestro intercambio en las actividades espaciales y así promover investigaciones conjuntas sobre nuestro planeta y los cambios que está experimentando. Información, políticas públicas, leyes, normativas, visitas científicas y técnicas y la promoción de proyectos cooperativos, entre otras tareas. Y por sobre todo, de manera pacífica. Como bien decía el Presidente Lula, hay algo que quiero destacar de su discurso. El espacio no es para los millonarios que puedan pagarse un viaje para ver la Tierra desde arriba o para algunos que desarrollen proyectos y que se enriquezcan. Sino que el espacio también tiene que ser un lugar en donde todos quienes habitan esta Tierra podamos beneficiarnos de esto, todos los países. Por eso es importante este acuerdo desde el sur del mundo, desde Chile y Brasil. Los satélites nos ayudan, como decía el Comandante en Jefe de la FACH, a mejorar nuestras telecomunicaciones y nuestra comunicación digital, la conectividad digital en todo nuestro territorio. Nombró algunos poblados el Comandante en Jefe de la FACH. Seguramente muchos de ustedes no conocen San Sebastián o Pampa Guanaco, que están en la isla grande de Tierra del Fuego. Son pequeños poblados en donde hasta el día de hoy tener internet es algo inimaginable. En Colchane, en donde estamos implementando el registro biométrico justamente a propósito de la frontera por la migración, han habido desafíos tremendos en materia de conectividad. Por eso, insisto, este proyecto es importante y trae beneficios concretos para los habitantes de Chile. Chile, Brasil y América Latina en general están en territorios en donde además la crisis climática se expresa de manera indudable y con mucha violencia. Lo hemos vivido en nuestro país. Los fuertes vientos, inundaciones, sequías, incendios, tanto en lo extenso de nuestro territorio nacional como en el Amazonas o en el sur de Brasil, con las grandes lluvias que hubo hace poquito, dan cuenta de aquello. Poder entender esto de mejor manera es un deber para los países. Todavía estamos a tiempo de hacernos cargo de la crisis climática que como seres humanos hemos generado. Y pese a que no somos los países más contaminantes, Chile emite menos de un 0,1 o 0,2% del total de las emisiones de carbono a nivel mundial. Sí tenemos una responsabilidad en evitar que esto siga creciendo. Y hoy día, nuevamente, con este convenio estamos aportando un granito de arena en esa dirección. En la ejecución de las actividades de este convenio, por parte de Brasil va a participar la Agencia Espacial Brasileña y el Instituto Nacional de Investigación Espacial, ambas instituciones que tienen una larga trayectoria que nos van a permitir nutrirnos de su valiosa experiencia en estas áreas. Chile, por su parte, va a estar representado por el Comité Ejecutivo Espacial. Nuestro país está dando pasos importantes en este camino. El Centro Espacial Nacional, que vamos a estar construyendo acá, en Cerrillos. Muchas gracias, Lorena, ¿dónde está Lorena? La alcaldesa, Lorena Facuse, por acogernos también y por todas las innovaciones que estás haciendo en esta comuna. Me contaba Lorena que, mira, mira las contradicciones de la vida. Estamos acá inaugurando el Centro Espacial y, sin embargo, por la irresponsabilidad de una empresa en la municipalidad están sin luz. Adivinen cuál. Espero que este Centro Espacial esté funcionando el segundo semestre del próximo año. Y en este Centro Espacial se van a ensamblar satélites, nuestros satélites, que van a ser puestos en órbita, se va a procesar la información que obtengamos desde el espacio y permitirá, además, preparar nuevos talentos para seguir desarrollando el conocimiento en estas materias. Lo que contaba Agustina es tremendamente importante, porque son ellos los que van a operar este Centro Espacial en un futuro cercano. Será un lugar para las universidades, para los centros de investigación, para las industrias nacionales. Con Lula conversábamos ayer sobre el desafío de la reindustrialización de nuestros países. Y acá, nuevamente, lo estamos haciendo. En este camino se están formando talentos, como el de Agustina y muchos de ustedes, estudiantes, y estamos ampliando las fronteras de nuestro país y abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes de nuestra patria. No importa si estudian en Santiago, en Antofagasta, en Magallanes o en Chiloé, que los jóvenes talentos de nuestra patria puedan soñar con nuevos horizontes, que nadie les corte las alas. Es el objetivo de nuestro Gobierno y lo que queremos transmitirles. Estimados y estimadas, hace unos momentos con el Presidente Lula depositamos unas monedas conmemorativas en la cápsula del tiempo como símbolo de la hermandad en nuestros pueblos, de los sueños compartidos y de lo que estamos seguros podemos lograr trabajando juntos. Espero que este gesto unitario represente nuestro férreo compromiso con un futuro más próspero para nuestros pueblos y para toda la tierra. Muchísimas gracias. Aplausos